Yo no quiero tener lujo En la sólida cadena la existencia me aprimió Yo no quiero tener lujo ni pretendo darme corte Solo pido que se porte el destino con amor Miseria, miseria Dime vos que haces, lárgate en mal hora Yo tengo mujer y una linda piba que todo me afoan La que me enloquece cuando pide pan Miseria, miseria, lárgate nomás Que siembras el llanto siempre donde vas Y pueda que un día tu sombra fatal Me arrastre hasta el mismo sendero del mar Siento miedo a la miseria, siento miedo de su nombre Pues que aun siendo todo un hombre bien pudiera yo fallar Y borracho por el hambre, por la angustia y la zozobra Inconsciente de mi obra pueda un día hasta matar Siento miedo a la miseria, siento miedo de su nombre Más mi quejo a nadie asombre pues es mucho mi penar Miseria, miseria, dime vos que haces, lárgate en mal hora Que tengo mujer y una linda piba que todo me afoan La que me enloquece cuando pide pan Miseria, miseria, lárgate nomás Que siembras el llanto siempre donde vas Y pueda que un día tu sombra fatal Me arrastre hasta el mismo sendero del mar Miseria, miseria, lárgate nomás Que siembras el llanto siempre donde vas Y pueda que un día tu sombra fatal Me arrastre hasta el mismo sendero del mar